Christopher Batista de 22 años fue la víctima más reciente del fin de semana. Según él venía en su vida bien y el otro venía con luz, sin luz y en vía contrario. El otro también está muy mal. Dios sabrá que él se recupere para que él pueda entender lo que hizo. Quisiera que esto sirviera de ejemplo y de experiencia para los muchachos, para que tengan un poco más de cuidado, para que no se suban determinados valores como era este joven. También en Tamboril se reporta la muerte del joven Jonathan Veras, quien presuntamente murió en una competencia de motores. Las palabras hoy en día o en este momento son pocas para expresar y sentir de nosotros como comunidad y gente en la sociedad aquí que lo acompañamos. Otro caso ocurrió en la zona sur del sector de Pekín, donde también falleció un accidente, un motoconchista. Las muertes por accidentes en esta ciudad aumentan principalmente entre motoristas que en ocasiones andan sin el casco protector, situación que preocupa a las autoridades. Deje Santiago para Telenoticias, Junior Marte.